¡Suscríbete al canal! Te saliste prácticamente, güey. ¿Qué te queda? ¿Qué te falta? Me queda mercado, no, sí, mercado y creativo. Te saliste. Eso ya, eso para mí significa ya salir, güey. Bueno, me va a caer de rabia porque yo así tengo todos los días clases, güey. Me apuesto a terribles tardes haciendo trabajo. Y le digo, oye, fuck, güey, ¿y qué se siente la libertad si no soy libre, güey? Tengo un ramo una vez a la semana y es un ramo... Todo caso, güey. Oye, sí, soy mal agradecido, culiado. Sí, bueno... Aparte son ramos terribles de mierda porque inicialmente son como ramos así como de lectivo, güey. Así como ramos que pasa y caga la risa. Que puede llegar al examen con un 3 y el examen es tan mierda que pasa igual. Oye, foca, ¿y qué es la libertad, güey, por querer al día de ahora de un proletario? Yo creo... Yo tengo menos tiempo, güey, por querer, güey. La libertad, yo tengo la teoría de que es una utopía. ¿Por qué podemos llegar a la verdadera libertad? Es verdad, eso, güey. A dinero. Estaremos amarrados a algo. ¿Pero qué es la libertad? ¿Te da cuenta, güey? El foca, güey, se echó creatividad y emprendimiento solamente, güey, para poder tener un cementerio y para hacer un sangano culiado. Puede ser un sandijuela de sus padres, güey, y no tener trabajo. Es verdad, eso, güey, güey. Y perfectamente podría estar ahí buscando pitutas, rocax, una güey así. Alguna güey que le decís que tenga como pegas rápidas. Pero no. En diciembre me voy a poner a buscar. Pero como para tres meses porque después me voy a ir en marzo a Chile, entonces como que voy a juntar plata para eso. Después me pongo a buscar de real, con el titulito. Yo estoy tratando de postular a Servicio País, güey. ¿Cómo Servicio País? Ah, una güey va a ir al sur también, gratis. Ah, comunista culiado, güey. De cara de botán para pruebas, güey, todas las güeyes gratis. Mira, una de estas güeyes, ¿cómo se llama, güey? Mira, esta güey es que se le llama. ¿Un retiro espiritual? No, comunidades. ¿Qué? Una peña. Mi mamá tuvo que hacer todos esos trabajos con comunidades mapuches. Mira vos. Ya por los ochenta, los setenta. ¿Y lo evangelizaron o no? No, no. No iban para eso. Eran como trabajos sociales más que religiosos. Ah, bien. Y la amenazaron por si estaban en dictadura. No sé si es que tuvo que salir de ahí. Chuch. Sabes que el Pokémon es terrible comunista, güey. Yo no soy comunista, yo soy entero caja. O sea, voy a deber tu cara. Oye, se supone que el programa ya empezó, ¿no? No. Ah, bueno, si creen que ya empezamos, me parece bien. Ah, pero bueno, como dijiste en Twitter, no sé si habíamos partido. Bueno, cabrón, aquí estamos, otro capítulo. Ah, es que podís presentarlo tú, güey. O sea, me parece bien, porque empezamos a empezar un nuevo capítulo con esta nueva constitución, toda la cuestión. Y me gustaría que tú partices, güey, porque tú eres como el más comunista de acá, entonces sería como una buena forma de empezar. A ver, de ser comunista, el Tato debería partir. ¿Serís comunista, Tato? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en este nuevo capítulo de Los Desgraciados Podcast. En el capítulo de esta nueva temporada, se preguntaron por qué estábamos ausentes. Seguiremos ausentes, será un capítulo especial, será una nueva temporada, eso nadie lo sabe. Pero, hermanito, ¿qué bueno? ¿No tenés micrófono, güey? ¿No se escucha, güey? Sí, se escucha, pero es que... Tato, Tato, ese es el que tiene como un cable más largo que el otro, ¿no? ¿Cuál? ¿Este? No, este es el del celular. Vale, 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 ahí está. Ya, porque mire, 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 mira. Que el cable más largo del audífono te lo tienes que pasar por detrás del cuello. Ah. Sí, porque te he re hueonado, la verdad. No, bueno, eso es lo mismo. Bueno, así sirve, así sirve. Bien, ahí sí, güey. Habla, habla, ¿eh? Ahí sí, ahí habla. A ver, ¿qué pasa? Sí, sí. Sí, ahí sí, güey, güey. El comunista, ¿no? Y que cuentan gente, hayan culturizado, han aprendido un nuevo juego. Oye. Ahora que... Yo he visto que el Foca estaba medio carretero, ahora que la pandemia se está yendo, aparentemente. En el cajón sí, pues se está yendo, así es que estamos ahí donde lo dejas. Así que este güey quiere reactivarlo en cualquier momento. ¿Qué? Este güey es un irresponsable, güey. Ahora que se está yendo, güey sale y lo quiere reactivar. Después, cuando la gente se esté muriendo nuevamente en el cajón del maipo, ¿y quiénes van a echar la culpa? Ah, señor Lizana. Cosa que... Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo tengo que ser sincero y debo decir que he salido todas las noches. Estamos blanquitos, güey. En el río. No sé si es la luz o qué, güey. Ah, ya es el sol. ¿Es el sol? Oye, cabrón. Será porque estamos viviendo en Rusia, Chile a Rusia, sí. Eso es lo que me voy a decir, pues, güey. ¿Te has dado cuenta que la última vez que grabamos un capítulo, cuando aquí subimos alguna hueá, fue hace como tres meses, o sea, la última vez que grabamos. Fue un capítulo de Rile X, así como... Ya ni me acuerdo que estábamos hablando de la Constitución, güey. Estábamos hablando de la Constitución, güey. Constitución que ya no será válida. O sea, para nuestros amigos extranjeros, ayer es 25 de octubre, el apruebo a una nueva Constitución. Vos me parezco altruido. Te parezco el corchea, güey. Te parezco el corchea un poco, güey. Es una corchea. No, pero viene el que viene así. Yo hablamos del corchea. Imagínate, imagínate esta parte así. Ah, así como... Vale, vale, vale. Como muy caro. ¿A altruida, güey? Igual se parece. Igual tiene como cierto... Un leve... Un leve parecido, güey. Pero hace tres meses estamos hablando de la Constitución y ahora por fin, por fin se cambió. ¿Ustedes dónde tuvieron que votar? No, no, pero sí sé. No, no, sí sé. Porque después queda otra votación. Queda otro plegisito, güey. Si se rechaza ese plegisito, volveremos a la decisión del 80. Dejaros celebrar. Jorge Gulliado, pesimista, güey. Jorge Gulliado, pesimista, güey. Jorge Gulliado, pesimista, güey. Hay que seguir combatiendo. Hay que seguir... Jorge Gulliado, pesimista, güey. Jorge Gulliado, pesimista, güey. Yo ya fui a votar con la pota, güey. Ya voté con la pota y me fue como un blando y te reaste. Hay que poner gente... Yo fui... Fui... En la convención constitucional. Yo fui a votar. Yo fui a votar y fui y me saqué la foto correspondiente para alardear de eso en las redes sociales y con eso me basta. Hasta ahí llega mi revolucionismo, güey. Yo no sé cómo todo... Sí, yo igual saqué una foto. Igual me tomé como siete cervezas anoche. No, de Gulliado. Este güey... Este güey... Para mí que es activista político. Este güey es percibido por los Pacos, güey. Ese es el nivel de... Por eso el foco siempre vive allá en el cajón del Maipo, güey. Sí. Mira, tengo que estar aquí con rejas, mira. La puta no se ven, pero hay rejas. Más encima de este gulliado... ¿Dónde fue que intentaron matar a Pinochet? ¿En el cajón del Maipo? Ahí yo te la dejo. Ahí yo te la dejo, güey. O como yo le digo, el cajón del Maipunk. Del Maipunk. ¿Pero dónde les tocó votar a usted? ¿En qué comuna? ¿En qué parte? Bueno, este güey en el cajón del Maipo. No, yo en Independencia estaba en un liceo cerca de mi casa. En un liceo cerca de tu casa. Así que me tocó votar a la concha de su madre, güey. Pero por elección propia, güey. ¿Dónde votaste vos? En Ñuñoa. Propia, demente culiao. En Ñuñoa. No, porque mis viejos votan en Ñuñoa. ¿Por qué votan en Ñuñoa? Porque mis viejos antes vivían en Ñuñoa. ¿Por qué te fuiste a Puente Alto y después te fuiste a la Florida? ¿Y por qué Chucha vota en Ñuñoa? En todo caso, es como me enredo. Aquí es como un lore. No, porque literalmente mis viejos vivían en Ñuñoa. Mucho antes de que yo naciera. Entonces se inscribieron en el padrón allá en Ñuñoa, güey. Y allá vive mi tía. Entonces, al final, en vez de cambiarse, se quedaron allá. Y los días que hay elecciones, ¿cacháis? Como que se juntan. Así como hacen un almuerzo, ¿cacháis? Y después cada uno va para su pueblo. Porque están todos cerca de la casa de mi tía. Y como ya es como una tradición ir para allá, puta. Yo dije, también me inscribo allá, güey. Y ahora, y me voy con ellos, güey. Y por eso tuve que contar en Ñuñoa. Y tuve la suerte de que no haya tanta gente. ¿Y la más tradición es porque tú te fuiste en auto para allá, me imagino? Sí, me fui, no. Pero, no, pero... Cuando estaban inscritos aquí cerca, no... De hecho, me fui caminando. ¿Por qué de Ñuñoa pasaron a ir a Puente Alto, a Gabriele? ¿Por qué, puta, güey? Porque tú sabís, güey. Tú sabís, güey. O sea, segundo hijo. Volvió la democracia y este país se fue a la mierda, güey. Así de lo cual, güey. Todos sabemos, güey. Entonces volvió la democracia con el señor Erwin. Y mis papás tuvieron que irse de Ñuñoa a Puente Alto. Ahí te la dejo. Fue en la Florida con Piñera. Ahí mejoró un poquito la cosa. Ahí mejoró un poquito la cosa, sí. Sí, pero ahora como vamos, voy a terminar en Renca. No sé, güey. Sí, güey. Como que ayer sentí hartotufa marihuana, güey. Después de que se votó de la prueba. Y no, me gusta eso, güey. No, no, me gusta miedo, güey. Güey, yo tengo audios del Tato entero, güey. Pero entero, güey. Y son como de la semana pasada. Chucha, güey. Y pensé que... Y que, puta, han pasado, no sé cuántos... Tres meses, tantos meses de que los vi, de que hablé con ustedes, güey. Y que estos monedos han evolucionado, güey. Deben estar en otro nivel. No sé, yo llegué el primero que vi fue al Tato. Con su hermosura. Porque estáis bastante bien guapos, güey. Y, cachai, se ve bien. Una toma, cachai. Se nota que aprendió en la universidad, cachai. Con aire arriba, para los lados. Estoy un poquito más descuadrado, pero bien. Y con buena iluminación. Y Jorge, güey, bonito, güey. Con el pelito corto. Primera vez en mi perra. Ya que te digo con el pelo corto. Es verdad. Y la barba bien ajustada, güey. Sí. ¿Qué le pasa, Jorge? ¿Qué le pasa, Jorge? ¿Sabéis qué? Yo, Jorge, para su cumpleaños. Vi una foto de él. Mucho más arreglado. Con ropa estética. Así, sin la bolera chubaca. Y una minita. Jorge y una chiquilla. Que se veía bastante guapa por así. Eso también fue después de la vuelta de la moración. ¿Quién era, Jorge? ¿Quién era, Jorge? ¿Quién era? ¿Quién era ella? Pero en mi cumpleaños. En mi cumpleaños está mi hermana. Y la Vivi. Nadie más. Bueno, el Mati no. Ok, incómodo. Incómodo. No, y yo la verdad es que no me acuerdo de tu hermana. No sé quién es tu hermana. Y nosotros fuimos, con el Tato fuimos. Fuimos, pero no estaba, porque ahí yo le pedí a mi padre y a mi hermana que se fueran de la casa porque íbamos a dejar la terrible carneta. Dicho ya, con el Tato vomitando. El Tato no vomitó. Javier casi que pedimos ambulancia. Pero ya, suelta. El Tato te tiró a la piscina, güey. Suelta la pepa, culián. ¿Quién es? 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 Bueno, vamos a hacer un capítulo, me dijeron vamos a hablar del plebiscito, vamos a hacer artículos. No interrugarme. Ahí se puso nervioso. Vamos hablando de las viejas costumbres. Se puso nervioso. Antes del plebiscito, antes del plebiscito. Ahora estamos en una nueva época. Es verdad, estamos en una nueva época. Estamos en una nueva época. Se hubo en el capítulo 2 de los derechos y deberes constitucionales de la Constitución que todavía sigue vigente. Acá dice, el foca debe regalar en cada capítulo su vida privada. Su vida privada. Es verdad. No, pero está bien. Yo antes vivía en la Florida. Línea. ¿En qué colegio te criaste, Jorge? Me crié en el colegio Menor del Mayo. En Puente Alto, en la Piscacha, en el sector alto de Puente Alto. Y mi güey, a mí, ¿cachai? Porque soy Puente Alto, vivo en la Florida y vos dos niños. Es culia. A ver, a ver, acá. ¿Me va a ver otra pregunta? A ver, y usted, a ver. ¿Y cuánto te queda para salir de la universidad, foca? Noviembre, finales de noviembre. Ya salí. Ya salí. Todavía soy solo un estudiante. Oye, pero ¿qué les parece? Pero, Tato, los estudiantes fueron los que iniciaron todo esto. Eso mismo es decir, Juan. ¿Qué les parece que todo esto haya empezado por unos cabros chicos, Juan? Pues, puta, yo creo que la nueva constitución debería estar escrito ahí, que los papás deberían vigilar más a sus cabros chicos, po, Juan. Claro, porque mira, a lo que llegaron, pu, Juan. A lo que llegaron, pu, Juan. En mis tiempos notaba libertades, Juan, y yo lo más, puta, Juan, descargaba, weán, pirata en Ares, pu, una porno. Quería descargar una canción de Ricky Martin, así, y me salía, así, una porno de nano, albino, con Sida. Y con la destruyente. Sí, pues ya, ya vale, los cabros, los salté ahí un poquito, ya era una revolución, po, Juan. Sí. Hay que recordar, Juan, que la revolución del año pasado, como le gusta decirle a algunas personas con privilegio, la revuelta. Claro. El estallido delictual. El estallido delictual fue un, se cagó, la que podría haber sido la mejor temporada de los desgraciados, porque... Es verdad, weón, es verdad, weón. Pero, ¿sabés qué? Igual uno, nosotros lo aceptamos porque, puta, al menos nos cagaron una temporada por algo bueno, Juan, por algo mejor, weón, ¿cachai? Nos cambiaron por una guay histórica, ¿cachai? O sea, como que, literalmente, la única guay que ha frenado a los desgraciados, de su crecimiento histórico, ascendente, más grande que el mismo apruebo, han sido una pandemia mundial, un plebiscito histórico, constitucional, y nos trabajan algo. Por eso, hoy día, en Tato, ¿no recomienda? ¿Qué no voy a recomendar? ¿Qué no recomienda? Esta weá, porque ya no sirve para nada, porque ya no sirve para nada, así que a los que están estudiando derecho... Ah, primer año de nuevo, los weón. A estudiar. Está bien. Otra vez. Está bien. Sí, pero, literalmente, ahora podemos decir perfectamente que esta, por fin murió Pinochet, weón. Matamos, matamos el último ahorro para aliviar de ese viejo muleado, weón. Pero era que era la vieja, weón. Todavía no, porque hay que revelar que el proceso para realizar una constitución se va a hacer primero bajo el alero de la antigua constitución. Ah, sí, eso es verdad, es verdad. Tiene razón. Pero fue un lindo gesto de parte de la ciudadanía de decir, mira, tu constitución. O sea, podríamos decir que dejamos la herencia de Pinochet en el suelo, ¿estamos a punto de dar el combo final? Yo creo que estaba en el suelo, lo que pasa es que ahora es como que lo grabamos y lo pusimos en redes sociales y se viralizó, esa es la weá, ¿cachai? Como que la gente decía que Chile estaba polarizado, literalmente, porque estaban los weones que estaban a favor de la constitución del 80, y gente como nosotros que votamos a prueba. Pero realmente no estaba polarizado, weón, porque para estar polarizado tiene que ser una weá más como, no sé, pareja, weón. Sí, pues como el principio del 80, weón. Sí, voló la raja, weón. Pero era más polarizada la cosa, weón, pedí, fue una volada raja impresionante. En Temuco se supone que ganó el rechazo, weón, ¿no? Sí, pero sí. ¿No lo apruebo, tengo entendido? No sé, no, pero no sé si, creo que ganó la prueba, pero creo que el rechazo tuvo caleta, weón. Sí, si fue como 60-30, no sé, fue por 30% que ganó el rechazo, weón. Pero en Temuco yo creo que pasa esa weá, porque en Temuco pasan quemando camiones, weón, entonces, y a quién le echan la culpa a los mapuches, weón, entonces estos weones hacen sinapsis, y dicen, mapuche, este cual comunista, y automáticamente dicen, ah, listo, weón, soy de derecha, ¿cachai? Sí, porque, no sé, weón, defiende los intereses de los empresariados, weón. Ah, trele, porque escuché tu madre. Mira, ahora, Renaldi, que es un proletario. Sí, weón, soy un proletario, weón, soy de Puente Alto, mira, mira mi pieza, weón, mira mi pieza, weón, esta weá la pinté hace como tres años, weón, y se refleja así, porque tengo una luz blanca ahora, ¿cachai? Como para ahorrar energía, porque tampoco quiero seguir pagando más en él, weón, ¿cachai? Entonces, por eso se llama Blanco, es lo que realmente es, pero realmente esto está lleno de manchas, de arañas de rincón, que ha matado, weón, que le ha aplastado, las weas negras, así, ¿no? Horrible, weón. Entonces, ¿cómo voy a sentir superior moralmente? ¿Cómo voy a votar rechazo? Es otro punto que yo quería tomar, weón, que pasa, que los animales, weón, dejen como manchas cuando uno los mata, weón. Chucha, weón. Sigamos, sigamos. Pero sigamos, sigamos. No puedes meter ese tema, porque chucha, tatucuna. Yo siento que en esta constitución, yo siento que en esta nueva constitución, eventual nueva constitución, por la que el pueblo chileno se levantó a votar, yo creo que una de las cosas que debería tomarse en cuenta es tomar a los animales, weón, como dejar de ser tomados como objetos de valor, como objetos de posesión, ¿cachai? Como si fuese como que esto tiene el mismo valor que un perro. No, eso habría que cambiarlo. Ese es mi... Conoctrancia. Bueno, ¿sabéis qué, weón? Vamos a tirar de cambiado, weón, para la conversión constitucional, weón. A la general le va para la constitucional, le va a hacer la pelea... Pues para la constitucional, po, chucha, se va a hacer ese gato, weón. ¡No, mi pichula, mi pichula! Le va a hacer la pelea a Ernesto Garrat. Ernesto Garrat, sí. A Ernesto Garrat, a ti te digo, señor Garrat, yo a usted lo admiro bastante, un hombre que yo respeto, un hombre que usted tiene mucho conocimiento, un capo, pero yo a usted le voy a ganar en el proceso constituyente, se lo aseguro. Igual son como 155, así es que pueden... A Ernesto Garrat y a los 154 otros weones que estén, me los voy a pasear, weón. Ahí nomás. La dictadura comunista es real. No, pero a usted, digamos, que yo ya di como, por ejemplo, un tópico que me gustaría que se tocaran en la nueva constitución. ¿Qué cosa ustedes creen que nos tocaba en la constitución del 80 y que les gustaría tener ahora, así como un petitorio, si llamaron un petitorio, ¿qué cosa les gustaría tener? Hay un tema que, claro, que la gente no lo ve, porque todos dicen, no, las cosas muy al azar, porque básicamente todos son unos ignorantes culiados, pero hay un tema, si no ofender a los auditores, o a ustedes, ¿no? Porque ustedes son bacanes. Gracias. Gracias. Que no se toman cuenta que el derecho privado en la constitución está por sobre el derecho humano. Y excesivamente por sobre el derecho humano. Entonces, por ejemplo, yo fácilmente, si un día me aburro, podría ir a comprar la casa a Renaldi y echarlo a ella, a su abuela, a la calle. Sí, es verdad. O lo que pasa cuando concesionan alguna parte y tienen que, como que le dicen a la gente que vive ahí, así como, ¿para qué iba a pasar la carretera? Y cagaste, pú, guá. Y te vamos a pasar esta plata, y si querés, bacán, y si no, expropiese. Pero claro, esa expropiación está bien, pú, guá. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, claro, pú, sin darnos cuenta, aquí en Chile, el derecho privado, más que eso, se volvió un estilo de vida y no nos dimos cuenta, pú, guá. Nos hemos aprovechado de eso, nos hemos aprendido a vivir como sanguijuela atrás del derecho, nos hemos vuelto personas malas y codiciosas, que nos gusta decir que somos justicia social, pero nos compramos zapatillas Nike, prácticamente somos una mierda. ¿Pero tú crees que eso es realmente algo malo? ¿O se puede tomar eso y darle otro enfoque? En el sentido, por ejemplo, de seguir siendo una sociedad neoliberal, pero darle un... Yo creo que primero que todo, yo creo que primero que todo, bueno, todo debería ser gratis. Sí, primero vamos a expropiar, vamos a expropiar todas las cosas que podamos expropiar. La moneda, expropíese. Vamos a expropiar la moneda, vamos a expropiar Samsung, vamos a expropiar... Samsung, ahora que murió el viejo culiado, el sueño es la weá. Vamos a expropiar, weón, vamos a expropiar, weón. La escuela militar se expropia. La escuela militar, weón. La escuela encapuchada. Hasta fruna, conche tu madre. Vamos a expropiarla, el tres vello, weón. Voy a expropiar, weón, eso es lo que voy a hacer. El trececable. El trececable, weón. Voy a expropiar, weón, TVN, weón. Le voy a dar más vida a eso, weón. Voy a expropiarme también. Porque eso es lo que estoy haciendo. Yo me voy a expropiar a él, que me voy a expropiar, weón. Yo me bajo de la constituyente y le doy el paso a tomar ahí. Exactamente, weón. Voy a hacerlo todo eso. Expropiese Argentina, la Patagonia. Sí, pues, weón, expropiese Lima, weón. Colpado, colpado a Lima, weón. Cuando sea presidente, weón, vamos a ir a hacerle la guerra, weón, a los peruanos de nuevo, weón. Porque aquí nada, hermano, weón. ¿Y Argentina va a recuperar la Patagonia? Mira, este weón pasó de hablar pro nueva constitución, pro apruebo, pro... Comunismo, ¿sí? Comunismo. Le pasó de ser terrible comunista a ser el weón más facho de la vida, weón, weón. De eso, weón. Hay un tema que las que no hemos tratado y Argentina ahora está débil, weón. Justo. Pero, weón, con diez lucas te podís comprar Argentina entera en este momento. A ver, estamos aquí hablando de nuestro país, de nuestro Chile, de nuestro nuevo Chile. Este Chile que va a votar, que se le da todo. No podemos dejar de lado los países limítrofes de Chile, porque nos gustó o no. Hay tratados de comercio, son nuestros hermanos. Desde luego. Desde luego. Por supuesto que debemos preocuparnos. Desde luego. Yo espero realmente que los países como Argentina, por ejemplo, crezcan nuevamente y regresen al sitial donde estaban antes, weón. Porque al final del día, si crecen nuestro hermano limítrofe, automáticamente también va a crecer la economía mundial, weón. ¿Cachai? Como que todo va de la mano, weón. ¿Cachai? Yo conozco una forma de poder hacer que Argentina crezca. Yo se los voy a contar. A ver, cuéntanos. Nosotros como chilenos vamos a empezar a inyectar monedas por allá en Argentina. Bitcoin. Vamos a empezar a prestarles plata, ya que este es un país desarrollado. Y vamos a empezar a instalar nuestra empresa allá en Argentina, poco a poco. Y vamos a empezar a utilizar a los argentinos como mano de obra barata. Como mano de obra barata. Así como... Vale, vale, vale. O sea, tú básicamente los quieres comprar. Y quieres tratarlo como esclado, básicamente. Exacto. Entonces el gobierno estatal, Chile, va a empezar a inyectar capital en esa empresa y nos vamos a hacer ricos, weón. Y vas a transformarte en lo que juraste destruir, weón. Este 25 de junio, Julián. Ahora es como un... Este es como la VIN. Un modelo neoliberal, así. Este, este, weón, es como la VIN. Como que este, weón, va mudando de piel constantemente. Y así es como Chile, weón, va a poder hacerse millonario como lo hizo China. Claro. Dando capital en sus empresas nacionales y hacer que sean más grandes. Mira, ¿sabes qué? Yo, yo sinceramente creo que en esta nueva constitución, Tomás Araya tiene que expresar su, su, su idea, weón. Yo creo que tenéis buenas ideas. Lo que pasa es que a veces sería un poco extremista, como lo que está diciendo ahora. Pero en el fondo, en el fondo este tipo sabe de lo que habla, weón. ¿Y usted, señor Lissana? ¿Cuál es el constituyente que haría ahí, weón? Comunista. Yo, lo primero, no, yo no soy gran comunista. Yo lo primero quería es reconocer los territorios conquistados en la guerra del Pacífico, más los territorios que nos quitó la Argentina como territorios nacionales. Por ende, y en consecuencia, iniciaría una guerra para expandir los territorios hasta Lima y hasta lo que vendría siendo la Patagonia Argentina. Claro, por último, Tacna. No, Tacna, vale mierda. Hay que llegar hasta Lima. Comunista en Tacna. Hasta Lima. Después, como nos va a faltar gas, invadiremos Bolivia. Bolivia, como nunca ha ganado una guerra, la va a perder como en seis días. Literalmente, ¿le aguanto también, Jorge? A ver, ¿qué voy a decir? Literalmente lo que puso Jorge en el grupo de WhatsApp cuando ganó la prueba. ¿Qué puso este culeado? Puso, eh... No puse nada, fue como compañeros, lo hicimos. Y nada, el otro gol me apoyó. Sí, güey, este güey puso, caballeros, estoy llorando en esta tribuna, mañana a qué hora grabamos. O sea, güey está emocionado por el triunfo de la prueba y ahora también automáticamente se transformó en el general baquedano. No, 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 pero escúchame. Entre la mezcla, entre general baquedano y corchea champuru. ¿Me podías dejar hablar? Estaba feliz por una razón. Porque la prueba, y más la convención constitucional, obviamente nos permitirá formar una nueva constitución. Y yo voy a poner todas esas ideas en esa nueva constitución. Solo por eso estoy feliz, porque ganó la prueba. Bueno, gracias. Me parece. Ahora puedo invadirlo. Pero obviamente voy a hacer reformas sociales, porque hay que mantener a la gente feliz. Jorge, ahora con esa barba y ese video te pareces un maestro chino, güey. Mira, Jorge, acercame a la cámara y habla para que te podamos ver. Claro, es chenzuna, güey. Jorge, un maestro chino. Se está quedando sin tiempo. Les digo algo sabio, o sea. Los accidentes no existen. Claro, güey. Claro, güey. Puta la güey. Dice que estamos quedando sin tiempo. Es que empezamos muy tarde, güey. Pero... Calmado. Otro es mi hijo. ¿Pasó su mamá o un fantasma? Hola, mamá. Estoy grabando para los desgraciados. ¿Querés saludar? Hola, hola, hola. Tranquila, tranquila. Hola, hola. Mamá, mamá. No son comunistas. Venga. Sin miedo. Venga. Venga. Dice que está fea. Pero... Pero bueno. Ahí está. Viene el niño mambo. Esa es la señora Renaldi. La señora Morena, perdón. La señora Morena. La señora Morena. La señora Morena. ¿Por qué, güey? Porque le quedaste el apellido. No, pero rectifique al segundo, güey. Rectifique al segundo, güey. Pero mira. Yo creo que en esta nueva constitución. Aparte de lo que ya dije. Yo creo que debería hacerse una güey súper simple, güey. Deberían hacer que todas las personas tengan acceso al agua. Pero no, digamos, como un bien nacional de uso público. ¿Cachai? Es como dejar de pagar por una güey que en todas las partes del mundo la güey no es... Y toda esa plata que se va a perder en esas empresas culiadas que también en cierta parte financian a lo que es el Estado chileno y a lo que es Chile. Toda esa plata. Puta. Si ya estamos pagando impuestos culiados gigantes. Último que esa güey se note, pues, güey. ¿Cachai? Es como que... No sé, güey. Yo quiero quemar esta güey. Yo sé que, güey. Pero explico la prueba, güey. Vamos a quemarla, güey. Yo hoy día me levanté, güey, con una pregunta, güey. Y me dije, güey, ¿sabéis qué? Si la electricidad, el agua, el internet... Son cosas que todos ocupamos, güey, y son recursos naturales, así como fácilmente podrían estar ahí. El internet seguro que es un recurso natural. No, no sé. Güey, así como... ¿Por qué? ¿Por qué la... ¿Por qué cómo se llama esto? ¿Por qué pagamos por eso, güey? Bueno, ya. Güey, vamos y quitémoselos, güey. Si esa güey debería ser gratis, güey. ¿Quién fue el güey que llegó un día y dijo... ¿Se dice? Me voy a quedar con el agua, güey. Quiero el agua para mí y se las voy a vender, güey. ¿Quién fue el güey que llegó y un día agarró el wifi y dice... ¿Se dice, güey, el wifi, güey? Un día agarró el wifi, así como si las buenas... Nací así los árboles, así. El wifi, güey, se dice... El wifi debería de... El wifi debería ser cobrado, güey. ¿Quién me hizo esa güey? Ah, güey, un día llegó alguien y me dijo... ¿Se dice la electricidad? La electricidad es mía y se las voy a vender, güey. Entonces yo digo una cosa, güey. Yo digo una cosa, güey. Yo voy con Arenaldi, güey. Deberíamos quemar este país y recuperar lo que es nuestro, güey. Hay cosas que nos han quitado, güey. Es verdad. Hay cosas que queríamos recuperar, como la dignidad. No entendió todo, güey. Don Erick Sargeria decía... Recuperaré lo que es mío con fuego y sangre. Así es que, caballeros... A ver, es que técnicamente para... Nosotros los desgraciados con responsabilidad los llamamos a iniciar una revolución armada. Es que técnicamente va a empezar una revolución, para mí una revolución armada, güey. Lo que estamos haciendo es una revolución democrática. No crean que porque fueron a pegarle con un palito, güey. Ahora... A plaza de la... De la baqueano, güey. Dignidad. Ahora van a pensar que son terribles como... La revolución se hace con piedra, güey. No crean que la revolución, güey, se hace con que me fumo un blunt y después apruebo, güey. Mira, yo creo que... Sí, no irse a la plaza a fumarse hierba y tomar cerveza, vino en caja y después hablar ahí... Y hacer tu ejercicio en ti, güey. Es un buen drogado y... No, yo estoy contento. Yo estoy contento porque la ciudadanía expresó su malestar, expresó su pensar de forma clara. Ganó la prueba por paliza. Algo que yo creo que todos sabíamos que iba a pasar, pero no sé si tanto. O sea, como yo me decía que a lo mejor iba a ser un poquito menos. Un 70-30 por último. No votos, no votos. Exacto. Ahí he demostrado. Pero lo bueno es que, aunque el proceso no termine siendo como lo que nosotros esperábamos, no termine satisfaciendo todas las necesidades de las personas, siento que es un buen paso, güey. Es como... Es una hueá que a mí, en el año pasado, antes del estadio social, tú me decías, ¿Qué? ¿Vamos a tener como una asamblea constituyente pronto? Chúcalo. No tenía ni puta idea. Es como que es una hueá impensadísima. Sí, güey. Cuando iniciamos la universidad, y nos preguntaron, ¿Te acuerdas cuál es la noticia más importante para ti desde el año 2000, me acuerdo? Que lo preguntó Pinedo, y había que escribir la noticia más importante, y muchos pusieron la torre gemela. Cachapu, güey. Güey. De ahí, cinco años solamente, cinco años, que si uno lo ve en perspectiva, es súper poco. Es poquísimo. El proceso constituyente. Es brígido, güey. Es brígido esa güey. Es brígido. Y el primero, y el primero es la que la ciudadanía participará y... Y eso es más brígido, güey. Y eso es más brígido, porque por primera vez en la historia de Chile va a haber una constitución en la que los votantes van a ser partícipes, digamos, como que de verdad van a estar ahí, porque siempre la hueá se ha hecho en cuatro paredes. Entonces, es una hueá importantísima y estoy completamente feliz de que la gente se haya expresado. Y aunque no haya sido todo y que haya habido gente que no fue a votar, el hecho de que haya sido tanta gente, a mí me emociona. Y lo que más me gusta es que ojalá se cambie en la constitución. No sé si el sistema económico, pero sí haya algún cambio para que después yo, esos típicos días, que son día domingo, día sábado, que está todo cerrado a las tres de la mañana, yo tenga sed y quiera comprarme una bebida, y cuando vaya a esos puntos copés que son más caros que la cresta, esos hueones sean declarados ilegales, conchito madre. Eso también quiero en la constitución. Porque los hijos de perra, hueón, te sacan esto, hueón, no sé, una botella así de Coca-Cola, así como así de chica la hueá, y te cobran tres lucas, culiao. Esa hueá es un robo, hueón. Esa hueá es un robo, hueón. Es un robo, hueón. Que la centella vuelva a 100 pesos, hueón. También, hueón. ¿50 pesos? ¿Qué es 100 pesos, hueón? Y que se pueda tomar marihuana en la calle. Que sea gratis, hueón, que sea gratis, culiao, hueón. Y ese hueá toma el chile puro de marihuana en la calle, hueón. Y que hay máquinas para hacer centella a nosotros, hueón. Sí, hueón. Sí, es que le expropien la hueá. Me gusta lo que dijo Jorge Sanahuan, porque recuerden, chicos, dale comida, dale un pez a alguien, y podrá comer por un día. Enseñala a pescar, y podrá comer toda la vida. Exacto, hueón. Exacto, hueón. Por eso tengo esta barba, pues sí. Porque es un maestro, es un hombre sabio, ¿cachai? Un hombre sabio de China, hueón. China. Aparte, China, el culiao, significa que el tipo tiene como algo común está dentro. Y yo creo que los colegios debería ser obligatorio. Que no se debería estar discutiendo, o no se debería haber discutido, en el Congreso sobre Educación Sexual. Debería ser obligatorio. Debería ser en la... En la Constitución. Y Educación Cívica. Educación Cívica también. No ramos callentas como religión, Consejo de Cursos. ¿Qué es esa hueá, hueón? Educación Cívica en horario de Consejo de Cursos. Yo tenía muy bueno, hueón. Yo hacía Jesús muy bonito, lo dibujaba muy bien, hueón. Hay que recordar que Jorge Lizana estuvo participando en una cuestión donde divulgaban sobre Educación Sexual, hueón. Sí. Mostrar a la diuca. O sea, él decía que era divulgación de Educación Sexual, pero solamente era su pretexto mostrar la diuca. Miren, esto es el pene. Eso sí. Pueden tocarlo. Estoy desgenerado. Yo veía a Jorge... Una vez me disfrazé de un niño y veía a Jorge entrar con un terno dentro de un colegio. Yo lo estaba grabando ahí, la plaza. Bueno, no puedo decir su nombre, pero el jefe de carrera de la Universidad Andrés Bello me dijo, oye, Tomás, ¿sabes qué? Necesito que vayas a vigilar al degenerado de Jorge Lizana, por favor, para que no estés que no era extraño. Entonces yo sé que igual seré un maestro del disfraz. Disfrazé de un niño. Ya, ya, pero... Y anda a ver que Jorge haga las cosas bien. Y no van a creer con qué me topé, hueón. ¿Con qué te topaste? ¿Con qué te topaste? Yo no me acuerdo la verdad. Con una verdad que tendremos en el próximo capítulo. Exacto. Mira, me gustó. O sea, ¿se acabó este capítulo? Sí, porque falta un minuto a no ser que volvamos, hagamos un corte y volvamos con lo que... ¿Qué creen ustedes? Pues lo cortamos al tiro y la próxima semana tenemos o esta semana, no sé, podemos hacer capítulos cortos también, pues bueno. En vez de hacer uno de una hora podemos hacer capítulos de 30 minutos. Dos de media hora, pues bueno. Sí, pues bueno. Ya, pues entonces despidámonos. Ya, nos despedimos entonces. Eso, que estén bien. Muchas gracias por escucharnos. Volvimos más fuertes que nunca. Espero que pronto volvamos a subir este video. Ojalá esta semana podamos grabar otro. Tenemos que ver bien eso. Escúchenos en Spotify. Suscríbanse a YouTube. Y eso, que estén bien. Síganos en Instagram también. Cogitán culiados. Adiós. 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 Oye Jorge, estáis terrible. Está terrible volado el foca. Cogitán culiados. Se le ve en la cara, güey. ¿Voy a decir suspensión permanente? ¿Te gritas? No, 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 no. Vaya. Vaya. Hablamos pura hueá. Somos los más miserables. Los desgraciados podcast. Ellos te van a encantar. Soy un pobre negro kuma. Vivo a la concha de tu mare. Escúchanos antes de que nos vengan a funar.